Hola que tal de nuevo amigos de Android6, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión como veis seguimos con los tutoriales para el Redmi Note 4G y bueno voy a poner el brillo al máximo para que lo veáis bien y bueno en esta ocasión os voy a enseñar a instalar el recovery modificado el TWRP, TAMWIN Recovery Project en el Xiaomi Note, o sea Redmi Note 4G ¿Qué vamos a conseguir con el cambio del recovery? recordar que este terminal tiene el My Recovery, un recovery propio que es un poco limitado nos vale para frasear ROMs, para rotearlo y para todas esas cosas pero por ejemplo no podemos hacer un backup, un Android backup de nuestro sistema para tenerlo guardado, entonces desde el TAMWIN Recovery, desde el TWRP vamos a tener la opción por ejemplo de hacer un Android backup, o sea una copia de seguridad de todo nuestro sistema, a la vez que cada vez que queramos flashear un zip por ejemplo una actualización o rotearlo o cualquier cosa lo vamos a poder hacer sin necesidad de renombrarlo a update zip y sin la necesidad de tenerlo en la memoria interna del terminal lo vamos a poder hacer desde la memoria externa una cosa que nos va a servir por ejemplo para hacer una instalación limpia de la ROM o de lo que queramos bien, para ello lo primero que vais a hacer es descargaros el archivo que voy a dejar yo en la descripción del vídeo y bueno, yo lo tengo aquí en la carpeta Download vamos a ver aquí en Herramientas y aquí tengo el TWRP Recovery lo tengo dentro, como veis es el Recovery para la ROM MIUI y lo primero que vamos a hacer es copiarlo vamos a ir para atrás y en la raíz de la memoria interna del terminal vamos a pegarlo una vez esté pegado vamos a clicar sobre él y lo vamos a renombrar a update todo en minúsculas le damos a OK tiene que poner, como veis aquí update zip lo acerco para que lo veáis mejor update zip le damos a OK y ya lo tenemos renombrado ahora ya podemos salir del explorador de archivos y vamos a apagar el terminal por completo le vamos a dar a apagar y lo realizaremos en modo Recovery decirles que este Recovery es válido para la ROM MIUI 6 cualquier ROM MIUI 6 y en especial para la ROM que el otro día os presenté que está en español del foro MIUI de España y la cual nos va a permitir seguir teniendo actualizaciones vía OTA vamos a reiniciarlo con el botón de volumen arriba más Power una vez salga el logo soltamos Power y seguimos manteniendo presionado el botón de volumen arriba nos aparece el Mew Recovery y con el botón de volumen abajo vamos a desplazarnos hasta English y le vamos a confirmar con botón Power una vez en la siguiente pantalla que pone Mind Menu vamos a bajar hasta la opción de Install UDate Team to System le vamos a confirmar con el Power y nos dice si o sea nos pide la confirmación bajamos con volumen menos hasta Yes y confirmamos con Power ahora esperamos que se acabe y como veis ha sido muy rápido no necesita ni WIPES ni nada y ya pone Update Complete le damos a Back confirmando con el botón Power y ahora tan solo tenemos que seleccionar Reboot o sea Reboot y le damos al botón Power vamos a esperar que se que se reinicie el terminal y ahora desde este Recovery os voy a enseñar a rotear el terminal lo podríamos haber hecho igualmente desde MyRecovery el que no quiera cambiarle el Recovery con el archivo que en otro vídeo en el siguiente vídeo os voy a enseñar a rotearlo pues tendríais que meter el archivo igualmente renombrarlo a update.zip y desde el MyRecovery igual que hemos hecho ahora rotearlo voy a poner mi pin se ha reiniciado el terminal perfectamente y ahora vamos a apagarlo de nuevo con el botón Power lo apagamos y una vez está apagado de la misma forma vamos a acceder al Recovery y si todo ha ido bien tendría que estar ya en el Recovery modificado TWRP volumen arriba más Power sale logo de Mi soltamos Power y seguimos manteniendo presionado el botón de arriba como veis ya tiene perfectamente instalado el TWRP Recovery en su versión 2.8.4.0 como veis desde aquí tenemos la opción de crear un backup de todo nuestro sistema que sería lo interesante realizar como veis sistemas son 490 MB de datos son 1569 caché y bot sería interesante lo primero que hagáis es realizar una copia de seguridad de todo vuestro sistema y guardarlo por ejemplo en la SD card vamos en la memoria externa vamos a ir para atrás y bueno vamos a darle a Reboot para volver a reiniciar el sistema y ahora nos va a iniciar de nuevo el MIUI y tenemos el Redmi Note 4G con el Recovid TWRP en su última versión y con lo mejor de todo con las actualizaciones vía OTA activadas o sea no vamos a perder la funcionalidad de poder actualizar vía OTA nuestro terminal o al menos todavía no recibió ninguna al menos eso es lo que se promete desde el foro MIUI España que es la actualización que que el otro día os recomendé un hijo de otro día o el 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 Gracias.